Hola, soy Santiago Borrego y quiero invitarte a ver el primer reality para desarrolladores del mundo. Se llama Google Developer Bus, se va a transmitir en vivo por YouTube Live. Vas a ver a un montón de equipos peleando, compitiendo para desarrollar una aplicación en solo 3 días. Lo vas a ver en vivo y vos también como amante de la tecnología, te vas a poder enganchar con la historia de cada uno de estos participantes. Google Developer Bus, no te lo pierdas. Google Developer Bus.